Está nuestra compañera Narda Gómez. Narda, muy buenas tardes. Adelante. Hola a todos. Estamos aquí. Son las 12 del día, 10 minutos. Nos sumergimos. Estamos inmersos en esta marcha tratando en lo posible de informar y de mostrar las caras de esta protesta, mostrar el inconformismo social de estas personas. Cuéntenos. Bueno, ha sido un trabajo bastante complejo tratar de informar y de dar una información oportuna y tranquila, pero vamos a ver qué piensa la gente. ¿Cómo está, señor? ¿Por qué motivo están marchando acá? Porque quiero la paz, quiero la tranquilidad, no quiero que regalen el país y la guerrilla se tome el Estado. Señor, una cosa. La reforma a la educación fue aprobada por todos los partidos. Es histórico. Es una reforma que ha sido destacada por todos. ¿Por qué marchan? Porque nunca nos explican nada. Todos lo hacen esas las escondidas. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a quebrar con más gente, con más gente aquí que está expresando su inconformismo. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le parece la reforma? ¡Pero! 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 ¿Cómo ha estado, señora? ¿Qué opina usted de las reformas del gobierno? ¡Terrible, mi amor! ¡Defiendo mi sanita! Bueno, resulta que muchas EPS se han quebrado por esa corrupción y por el robo de los recursos. ¿Cómo le parece eso? ¿La salud no merece un tratamiento respetuoso y eficiente con los recursos? Sí, señora. Lo que debemos hacer es reformar lo que está funcionando mal, no acabar de hacer cosas nuevas. Muchas gracias. ¿Cómo está, Petro? La reforma a la educación fue aprobada. La reforma a la educación fue aprobada por todos los partidos políticos. ¿Por qué están marchando entonces por la reforma? Porque Petro los compró. Él sabe que todos son corruptos. Que todos son corruptos. Vamos a tratar de informar, vamos a ver. La gente está mamada de que vinieron, presidente. El partido que está haciendo en el año a todos los gobiernos. Gracias. ¿Por qué? ¿Qué opina de las reformas? ¿Qué opina de las reformas? Mira, el país se cansó de un gobierno incompetente. El país se asqueó de brujerías y hechicerías. Así no se gobierna un país, señor Petro. Un país se gobierna con principios, con valores, con propuestas que le sirvan al pueblo. Cuéntanos una cosa. La reforma a la educación fue aprobada en su integralidad y la reforma pensional es un acuerdo con los partidos políticos. Eso es decir, los jefes de los partidos políticos le dicen sí a la reforma pensional. ¿Por qué estamos entonces aquí marchando contra él? No, mira, me parece nefasto, me parece terrible que la gente, ellos allá en el poder, nunca van a salir a las calles. Porque es muy fácil, es muy fácil, señores del Consejo, estar allá detrás de un pupitre recibiendo 35 millones de pesos. No es justo con nuestra mano obrera que se gana un miserable salario mínimo en Colombia, cuando el presidente se puso 50 millones de salario. Muchas gracias, es la reforma o el cambio que propone el gobierno colombiano, el Plan Nacional de Desarrollo que contiene y hace realidad todas estas reformas que buscan hacer una Colombia más equitativa. ¿Cómo están? Cuéntenos, señoras. Imagínense que la reforma pensional busca beneficiar a cerca de más de 2.5 millones de personas vulnerables. ¿Cómo le parece que personas vulnerables, trabajadores del campo, habitantes de la calle, abuelitos que no tienen dinero, que están en las calles, reciban pensión? ¿Es eso malo? Sí, pero hay formas de hacer las cosas. No hay que tapar el sol con un dedo. No podemos perjudicar a todo el mundo por beneficiar a algunos. Pero, ¿sabes qué? Ok, pero no entendemos por qué si la reforma pensional ha sido el acuerdo del presidente con los partidos políticos están ustedes aquí marchando. ¿Por qué? Cuéntanos. Yo no estoy marchando en contra de eso. Yo estoy marchando en contra de Petro que quiere pasar por encima del 90% para beneficiarse de él y el resto de las personas. O sea, no tiene presentación lo que hace. Muy bien, vamos a ver qué piensan aquí. ¿Cómo están? ¿Holman Morris está denunciado por muchas cosas contra las mujeres? ¿Ustedes también denuncian? No, no, para nada. Esas son de pronto informaciones que no han sido verificadas y por el contrario es un defensor de derechos humanos a nivel internacional. ¿No sería importante que ustedes, como él, que es un medio gubernamental, que es independiente? Somos independientes. Muy bien, es toda la información. Podemos decir que este trabajo ha sido supremamente continuo. No hemos tenido garantías para cubrir nuestra labor y se han presentado agresiones. Aquí estamos tratando de cubrir, acá estamos tratando de cubrir, estamos... No, para mí no, no, para nada. Este es el ambiente en el que hemos tenido que cubrir las agresiones y pues nuestro trabajo realmente ha sido prácticamente imposible. Les toda la información aquí desde el centro de Bogotá. Vemos aquí a las personas, por favor. Muy bien, nos devolvemos. Aquí han agredido a un camarógrafo, le dan... Oh, por favor. Gracias. Vamos acá, cuidado. Estamos viendo imágenes en Narda, en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, en Cali, en todas estas ciudades donde nuestro equipo periodístico de RTBC Noticias, de Señal Colombia, está haciendo este cubrimiento y no hay respeto de doble vía. Recuerden que el respeto pues es un derecho que debe estar de doble vía y nosotros queremos hacer bien nuestro trabajo e informar a toda la ciudadanía. Esperamos que permitan que las cámaras de RTBC Noticias lleguen hasta cada una de las comunidades para informar de manera imparcial. Hasta aquí este avance informativo. Nos volvemos a ver en unos minutos con todo lo que pasa en nuestras ciudades. Esperamos que nuestro equipo periodístico pueda llegar hasta cada una de los territorios de nuestras regiones, de nuestras capitales o ciudades capitales donde está este despliegue periodístico para que podamos informar de todo lo que pasa en el país. Hasta entonces.